¡Ahora debo ser cuidadoso! ¡No quiero destruir el hermoso regalo que Tesla nos dejó! ¿Eh? ¿Qué es esta dominación? ¡Adelante! ¡Insulta a la Rothbucket! ¡Te reto! ¡El artefacto! ¡El artefacto de Tesla! ¿Qué están esperando? ¡Bajen ese montón de chatarra del dirigible! ¡No te lo pervertiré! Mis creaciones no pueden hablar ¿Cómo pueden hacer esto? ¡Mecanoides! ¡Deságanse de los intrusos cuanto antes! Suelta mi criatura ¡Ana en Barcelona óraleo! ¡Guau! ¡Buen golpe, abuelo! Aquí no somos de ayuda. Vamos a ayudar a Ben. ¿Has practicado tu bateo de béisbol? ¡Ah! 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 El pasado es... mío. Y haré que el futuro sea muy frío. ¿Qué rayos hablas? ¿No? ¡Ja! ¡A él! ¡No importa! ¡No requiero fuerza alienígena para patearles el...! ¡Ah! ¡Oh! Si es... metal... ¡Oigan! Encendé. Con la ayuda del indudablemente poderoso dispositivo de Tesla, esta máquina será suficientemente fuerte para destruir Silicon Valley. ¡Ben! ¡Debes evitar que consiga el dispositivo de Tesla! Obviamente, pero soy algo... ¡no te ocupamos! Finalmente, voy a poseer tu tesoro más grande, Nicola. ¡Haré que regresemos a una época mucho más impoluta con la gran ayuda de tu... ¿Osito? ¿Me llamo Señor Pancita? ¿Tesla tenía un osito de peluche llamado Señor Pancita? ¿Acaso todos están locos, menos yo? Quería ser amable en todo este asunto e iba a acabar con este miserable Silicon Valley con un ataque, pero los destruiré casa por casa de ser necesario. ¡Oye, Vaporus Knife! ¡Aquí está el pasado que ha vuelto para atormentarte! ¡Mis engranajes! ¡Espellos engranajes! ¡Wen! ¡Abuelo! ¡Súban al Arroz Pocket! ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Arranca!